¡Oh, oh! We're in trouble ¡Bien! Vamos a platicar un poquito Me voy a recoger el cabello Que todavía tengo estos rubios aquí como de lote Si no me lo pegué, no está fatal Me puse Me acabo de quitar una mascarilla Que es esta Que por cierto ya las tenemos a la venta en Gangnam Que poco que hay Y hace mucho calor Intenté dejar el ventilador Prendido Pero así ya Así es que bueno Tengo como el de este de la mascarilla Y me voy a poner De este toner que me puse la vez pasa En el video anterior Que hicimos el maquillaje de Shein Y no sé si se acuerdan También les dije que Me iban a llegar cosas como de ropa Que no eran La mayoría no eran mías Así es que pues era difícil enseñárselas Y ya me llevo la ropa Les voy a enseñar Lo que yo tengo Porque tengo cosas de varias amigas Y de Jessy que ya no tengo aquí Y de una amiga de Jessy Entonces eso ya no lo tengo yo aquí Pero lo que sí se los voy a enseñar A ver Les voy a enseñar esto Mientras Me dejo un poquito Esto Me voy a echar crema primero Para que mi cara vaya absorbiendo la crema Que mi crema está muy pieza La verdad no les voy a mentir Lo primero que les voy a enseñar Ya me lo puse A mi me llegaron dos playeras Esta que dice Ah es chico They never lie Me gustó mucho O sea En la página me gustó Ya aquí la verdad es que Como ustedes pueden ver Pues la impresión deja mucho que desear Está un poco chafona Y la playera en sí Pues es como cómoda Se estira Suavecita No es muy caliente Pero es de esas que te las pones Y conforme va pasando el tiempo El cuello No sé cómo se te va haciendo hasta acá Y terminas con este cuello así Entonces No me gustó Las dos playeras son iguales O sea lo mismo pasa con el cuello Lo cual me desespera muchísimo Porque Pues en el calor es horrible Y en general No me gusta mucho a mí Usar cuello muy pegado aquí Por la papa Y la otra es esta de Pues Van Gogh Que Igual me gustó mucho Pero Pues las dos playeras Hacen lo mismo Como de que se te suben al cuello Y así Y pues No está padre amigos No está padre Voy a comenzar a hacer mis cejas Saben que necesito un espejo De esos que están Fijos Porque siempre que grabo Hay como muchísimo rudy Cuando no es como lo más callado aquí Es como si nadie viviera Hoy como Voy a grabar Pues me voy a maquillar Un poquito más De lo que me maquillo normalmente Más o menos como en el video de Shein Un poquito más Que no es mi maquillaje diario Porque pues Para que me maquillo tanto ¿Verdad? Si lo paso en la cocina Mis cejas nunca quedan iguales Guay Que por cierto Pues ya Ya reabrimos Gangnam Kpop Café Creo que pues Les conté un poquito En el video pasado Reabrimos el primero de julio Con un montón de pues Medidas de seguridad Porque no podemos abrir Al 100% Nuestra apertura es Si no me equivoco Al 50% Lo que pasa es que Tienes que hacer como en una página El número de metros cuadrados De tu lugar Etcétera, etcétera Y ellos te dicen Cuántas mesas Y cuánta gente puedes tener Y en realidad pues Nosotros podemos tener 21 personas En el café Nada más Entonces pues La ocupación es poquita Por lo tanto pues Decidimos hacer como Por reservación Porque Pues había días en el café Antes que pues Si llegaba obviamente Mucha gente Y ahorita pues No podemos hacerlo Y en vez de tenerlos esperando Pues es mejor como que Hagamos reservaciones Todo lo hacemos como Con un montón de cuidado Para que pues Ustedes y nosotros Podamos estar bien Y podamos disfrutar De pues el café Así es que Ahí está Les voy a enseñar Las otras cositas Que me llegaron A mí Me pedí Un cinturón Porque Luego voy a las tiendas Y digo Ah un cinturón Porque Tiene como 600 años Que no tengo un cinturón Y Pues son cinturones chiquitos Entonces aproveché Enchi In Y agarré este Que es como Un fake Como del de Gucci Pero solo son unos aritos Pero básicamente Es como la idea Y lo escogí En un modelo negro Sencillo Pero es de Como de plus size Entonces es más grande De Que un cinturón normal Me pedí un traje de baño También muy cool De talla extra Según yo No sé si tengan la talla En alguna parte de aquí Pero miren Tiene un cierre Que pues ya tú te puedes tener El escotazo que tú quieras Y lo que me gustó Es que tiene manga larga Porque Tengo este brazo Quemadísimo Porque cuando vamos En el coche Este es el brazo Que llevo en la ventana Entonces lo tengo ya Súper quemado Y Ah Miren si tiene Es uno Extra Large Y me gustó No me lo he puesto Obviamente La La alberca De aquí De donde vivimos Pues Está cerrada ¿Verdad? No sabemos Si la van a abrir Algún día Y pues antes Poníamos como Un alberquita inflable Cool Pero ahorita Ha estado lloviendo Estos días Y pues está como Un poco Un poco difícil Bueno ya he estado Dignado Entonces la verdad Es que Si Si me gustaría Que abrieran Ya la alberca Porque A pesar de que Está nublado Hace calor Pero O sea Siento que si está nublado Y hay posibilidad De llover Pues no vale la pena Que nosotros Gastemos 900 mil Litros Que lleva la alberca Bueno no Lleva 900 mil No sé cuántos lleve Pero pues Es una alberca Chiquita Como de metro y medio Pero pues Pienso que es un desperdicio Y en cambio Pues la alberca De la privada Pues es a las sierras Y ya No sé No se desperdicia ¿Verdad? Dios mío El día de hoy Escucho un bebé llorar De verdad Que nunca se oye Tanto ruido ¿Ya oyeron? El gato Está tirando cosas En el cuarto Besoría Me voy a poner Un poquito de polvo Porque Brillo demasiado Ahorita les enseño Más de la ropita Que llegó Que mucha gente Nos ha preguntado Que si vamos A hacer fiesta De la De pues como De Reinauguración Y obviamente Pues nosotros Si queríamos Ya teníamos Planes Y todo Pero Con esto De la pandemia Pues la verdad Es que está Muy difícil Y no sé Si en algún punto La vayamos a hacer Porque Pues Esto parece Que no se va A terminar Hasta dentro De muchos años Tengo un barro aquí Uy Aparte me salió Otro aquí Que no se me quitaba Estaba como esto Horrible A ver Qué sombras Me voy a poner Creo que De las chiquitas Me voy a poner La favorita De Miku Que es La Calamarda Creo Si Calamarda Esa Me lo voy a poner Así como De base Yo antes Me hacía Siempre Como toda la cara Y al final Los ojos Y ahora Me hago Primero Los ojos Y luego La cara Porque Lo que notaba Es que a veces A veces Me caía sombra En el maquillaje Y pues ya Horrible Bye Bueno Tengo Estas tres Ay Me las voy a poner Con el dedo Porque Pues ya saben Que casi no tengo Brochas Y I don't care La verdad Las brochas Que tengo Tampoco son Para sombras Entonces No es que digas Uy Quedan Increíbles Y me tengo Que poner Muy hasta arriba Porque pues Párpado Caído Pero Lo tengo Más caído Porque pues También la edad Y porque En realidad Nunca tuve Mis ojos Muy así Abiertos Y ahora Y ahora me voy a poner El Brighetto A ver Qué tal Me gusta mucho Así Que les digo Que normalmente Si vamos a ir al café Yo por ejemplo No me pongo Así sombras Porque Pues hace mucho calor Y pues Uno suda Y entonces Antes Pues Como que sudaba Y me escurrieron los ojos Y me caía Y me ardió un montón Y pues ahora Uso gorra Que obviamente La gorra Pues te ayuda A detener Todo eso Pero pues No le veo el chiste A Estar como ahí Toda llena De Sombra Sudada Ay Creo que No les había contado En videos aquí Pero Pues Estoy yendo Con la nutrióloga Desde hace Dos meses Este Dejé de ir Aproximadamente Un mes Porque Fue cuando me fui a A Tulancingo Y Después Fue cuando Abrimos el café Entonces Habíamos estado Como muy ocupadas Pero Ya volví Bueno Dos meses Pero un mes No fui Entonces Básicamente Solo he ido A la nutrióloga Un mes Pero pues Durante ese otro mes Que no fui Pues Trataba yo De De Seguir comiendo Como cosas Que ella me había dicho Y así Obviamente Pues también Comí cosas Que no debía Muchísimas veces Porque Pues Uno ya tiene Esos hábitos Que son como Lo más difícil De quitarse Pero Eso se los voy a Contar ya bien Todo En otro video También Pues acaba De pasar El Aniversario De Diana Y Pues Julio Siempre es como Un mes difícil Para mí Es como Es complicado De digerir En mi vida Es un mes Difícil Hidratense Muchachos Gisela ¿Por qué Tomas de una Farra? Porque Necesito Servirme Mucha agua Y no Tengo Una Botella Grande ¿Por qué No te Compras Una? Porque No tengo Dinero Muchachos Perdónenme Perdónen Mi vida Pobre Me voy A delinear Con Este Que usé Igual La vez Pasada Que no Me gusta Pero Pues Es el único Delineador Líquido Que tengo Ahorita La verdad Estoy haciendo Un video Para Diana Pero llevo Ya Unos Días Pues Entre Haciéndolo Y pensándolo Y así Y pues Es difícil Yo quería Obviamente Pues subirlo El día 22 Pero pues No fue Posible Porque No lo He terminado Y pues Ah Les voy a enseñar Otra cosa Este Es un vestido Igual No se va a ver Muy bien Aquí Pero es un vestido Como Animal print Muy joven Chuelo Un poco Transparentoso Les voy a dejar La foto Aquí Para que lo vean Y los links De toda la ropa Las voy a dejar Aquí abajo No les voy a poner Tallas Porque Pues Todos Son tallas Diferentes Porque Ay Mi espalda Porque son Para gente Diferente Este vestido Me lo pidió Mi mejor amiga Que es de Tulancingo Y si no me equivoco Este vestido También Es un vestido Negro Bonito Miren Es como No se ve muy bien No se ve tan negro En la cámara Pero es como Pues Bonitín La manga Transparentosa Igual les dejo La foto Y también pedí Este traje De baño Que es para Mi tía Ara Que ya la conocen Que Quería un traje Cubierto Pero pues de acá Está medio descubierto Pero tiene como Una faldita Como falda Chor Está chido Y a Jessy Le pedí Un short Y una falda Yo también Me pedí Un short Les voy a dejar La foto aquí Porque La verdad Es que No lo amé Porque la tela Está un poco Delgadita Y está un poco Cortito Entonces Es como un short De vestir Pero no amé Ay por cierto En la descripción Donde les voy a dejar Los links De la ropa De Shein Ahí pueden encontrar Un código De descuento Porque Pues les pueden hacer El 15% De descuento Extra En la ropa Que ustedes pidan No es muchísimo Descuento Pero pues Si es una ayudadita Y si quieren pedir Pues acuérdense Que hay fechas En las que Les dicen Ay El envío a México Es gratis Desde 400 pesos Y pues está bien O se pueden juntar Con sus amigos Y así como yo Que piden Pues para muchas personas De hecho Varias amigas Me han dicho Ay tú pides ropa De Shein ¿Qué tal? Y pues como normalmente Casi toda la ropa Que tengo Ya toda la ropa Que tengo Es de Shein Bueno casi todo Pues les digo Mira este es de Shein Y pues ya me dicen Ay cuando hablas pedido Avísame Que bla 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 Entonces La fec transforma Ya me voy a poner La base La misma base LA girl Un poquito Que les digo Que estos días A menos que vaya yo A grabar un video La verdad es que Ya no uso Base Porque aparte Pues te pones tu Cubrebocas Y pues se llena Todo de base Entonces No está bueno Hoy me voy a poner Otra capilla Por el video Y he estado usando Es que el otro día Aprendí un sirio Para Diana Que justo es el sirio De nuestra comunión Pero lo tengo Que guardar aquí Porque el gato Está loco Estoy usando Este de Shein Que es el Blood Orange Que creo que no se los enseñé Como se había puesto El otro día Y se ve así Y listo Y pues si muchachos Eso es lo único Que ha ocurrido Estos días Ya solo queda Arreglarme un poquito O pelado Y ya Me voy Para grabar Otros videos Para que no digan Que no les hago videos Así es que Eso es todo por hoy Pedacitos de kimchi Espero que sigan viendo Los videos Que voy a subir En el canal Vienen un par de videos Viene el video Que pues voy a terminar De Diana Que ya me tengo que apurar Con ese video Pues si quieren ver Lo de la ropilla Pues les dejo aquí abajo Los links Por si les interesa alguno Les dejo aquí abajo El código Para que lo utilicen Lo pueden utilizar Desde pues México España Rusia Estados Unidos La verdad es que Ya lo pueden usar De un montón de países Y pues Eso es todo por el video Del día de hoy Muchísimas gracias Por verme Recuerden que se pueden suscribir Si todavía no lo hacen Y darle click En la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Cuando subo un video nuevo Entonces Eso es todo por el día de hoy Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente video Oigan 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 Se me olvidó También me llegaron Estos Lentes Son muy cool Me gustan Se ve todo más rosa En la vida